Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Es lo que gusta, nos encanta en Jessica en punto recibir invitados que sean top. Y hoy está con nosotros una bailarina, modelo, maquilladora, influencia de redes sociales, ella mueve el booty en TikTok. Un placer para nosotros tenerte aquí, Melisa Rodríguez. Bienvenida. La cuerpa, mi amor. La cintura deseada. La cintura que buscan todas aquí. La lipo sin misturí. Hola, hola. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Melisa, casi un millón en Instagram. ¿Qué hacías antes de las redes sociales? Yo estudiaba. Estudiaba comunicación social, duré como dos años. ¿No la terminás? ¿Retomarías? No, lo del COVID, cuarentena. Entonces, empecé a coger la clase virtual. Entonces, vi como que no aprendía nada. ¿No te vas a ir? No se me llevaba negra. Melisa, ¿pero lo retomarías otra vez? Como que no, no. Sí, sí, en verdad lo retomaría, pero me gustaría cambiar de carrera. ¿A cuál? Me gustaría estudiar aquí, cine. Ajá, pero Santiago no se puede, entonces tengo que volverme para acá y todo eso. Aquí hay que estar el dinero, ¿eh? Dímelo a mí. Mira, pero si lo sientes, hazlo, porque después te frustra con los años y estudias una carrera que nunca terminas haciendo. Bueno, sí, sí. Y me han dicho mucha gente, digo, ah, tiene que empezar a estudiar ahora que estás joven. Claro. Claro. Pero dejaste la carrera, ¿y cómo te vuelves influencer entonces? Bueno, todo empezó por hobby. Yo cogí eso de hobby. En mi casa, antes, antes de cuarentena. Fue antes de cuarentena. Tengo como cinco años en las redes sociales. Entonces empezó como hobby haciendo video de comedia, comedia, transición en aquellos tiempos, que esto, que... Ajá, claro. Se hagan lo que era que se daban tantito y que fú, estas cosas. Entonces vi un video que se me fue viral y fue una comedia. Fue una comedia en dúo. La comedia se hacía en dúo en aquellos tiempos. ¿Era como musical y eso no? Pero, ajá, musicales Entonces, esa comedia me corrió a mí 2000 likes En ese tiempo Esos likes eran muchos No había comunidad de grandes Exactamente, porque aquí en Musical.ly Aquí en Musical.ly no era viral Era de allá afuera Entonces, veo yo, coño, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y empecé yo a hacer comedia como una loca Toda ya haciendo comedia Y nada, todo empezó así como hobby Y ya luego, fue que yo lo vi como Un trabajo Ya después, ya como de Dos o tres años fue que yo vi eso como un trabajo Porque yo lo cogía de hobby Hacía videos de que para entretenerme Pero lo viste como un trabajo porque te produjo dinero Llegaron las marcas Melissa, ¿tú tienes alguna inseguridad? Que yo sepa, no ¿No te sientes insegura de nada? No, gracias a Dios no Ay, quiero tu seguridad Tú sabes que físicamente Tienes un cuerpo envidiable Porque la realidad es que eres alta, delgada Y tu cintura, mana Tienes cuadritos Sí, tienes un cuerpazo Nunca porque siempre pasa que las flacas bonitas de grande Cuando son chiquitinas le hacen bullying Betty, espagueti, vaina, flacucha Mira que yo he sufrido mucho de bullying A mí me criticaban mucho por bullying Incluso todavía los comentarios Me dicen, ah, tú sí estás flaca Y me dicen, ah, te recomiendo esto Te recomiendo lo otro Y digo, oye, yo no te he dicho que yo quiero engordar Digo, ¿en qué momento yo te he dicho que yo quiero engordar? O sea, me ven así Porque en verdad yo soy delgada Ok Pero cuando utilizo ropa negra Ustedes saben que me desaparezco Esta soy yo en video cuando uso ropa ¿Entienden? Entonces la gente lo ve así Pero la gente piensa que yo me siento incómoda Si yo me grabo Es porque no me siento incómoda Entonces empiezan los comentarios Cada vez que yo hago un video bailando Que me veo entera Eso es lo comentario Mira, te recomiendo Una proteínita Un batido de leche con guineo y pasta Incluso yo entré al gimnasio Y no duré tanto tiempo Duré como tres meses Ay, amiga, no lo necesito Era como una responsabilidad Que no podía tener Y digo yo, ay, que lo que está pasando No puedo con esto No me gusta, no me gusta No, me voy a quedar así Y entonces ya ustedes saben cómo era Ay, ¿qué será? Mira Hay gente de su hija Recientemente estás viviendo en Santiago, ¿verdad? Ajá Pues tú eres de Santiago Sí, sí Yo nací en Santiago Criada y todo allá en Santiago Criada y todo en Santiago ¿Y tu pareja? San Cristóbal ¿Y cómo se hacen para verse? Cerquita Ya Ajá Tres horitas nada más Pero Sí, es una nada Sí A veces llegan dos horas Pero todo bien Claro No, no Pero que la distancia Incluso no es un inconveniente Para uno tener una relación Yo siempre he dicho Como que Nosotros Hemos acostumbrado La relación a eso Es como que Desde que iniciamos Las redes sociales Porque lo conocemos Las redes sociales Claro Tenemos como tres años Para cuatro Y es juntos siempre Para arriba y para abajo Si él tiene que ir para Santiago Dura unas semanas Yo voy para San Gritoval Dura unas semanas Yo aquí en Santo Domingo Tengo literalmente como ¿Cuánto es? Bueno, tengo como dos semanas En verdad Mi madre me está Por dar Pero Tu madre está harta de ti Madre Camila Mejía Mira ¿Y qué es lo más que tú has durado Sin ver a tu novio? Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Eso no es normal Eso no es normal Ay, pero es este Mira No, 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 no Miren Yo les voy a explicar algo Y es que Cada persona Mira, Jessica Es de Semi Es de Semi que me cortó No, no Mira Es de Semi Es de Semi No, no No, no Porque tú por lo menos Yo no Porque mira Yo siempre he pensado Como que cada quien Necesita su espacio Claro Pero tú por lo menos Está local Semi no Semi está allá Somos novios No somos pareja No estamos casados No tenemos Una responsabilidad Ya cuando llegue Ajá Cuando llegue ya el momento De tomar una responsabilidad Que es casarnos Y obviamente se van a tener que Acortar los caminos Claro Amor Esto está Cuidadito ¿Y qué es lo peor? Nada Decláralo Decláralo Yo quiero que ella se calle No, no 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 No me escuchó Que en esta cabina No sabemos la diferencia De que eso sí es funcional Tú ves Que hay una etapa de noviazgo Aquí se quieren casar A los dos días que se conocen Claro Aquí y yo Bueno En mi caso yo no tengo esa Esa mentalidad Esa audiencia Yo mejor Mejor prefiero como Estabilizarme Tener Monetización Algo Tú sabes Organizarme Antes de tomar una decisión Tan fuerte Porque en sí Convivir con Con una persona Y mudarme Solamente por Placer Sí Porque mayormente Lo utilizan para eso Entonces Yo pienso más como que Ah, tengo que organizarme Primero para no volverme loca Porque ustedes saben Que es una responsabilidad Muy, muy fuerte Yo soy joven Tengo 21 años Casa, carro, pasaje Compra Exacto Creo que no hay momento Incluso Vivo solamente con mi mamá Yo soy hija única ¿Qué? Entonces solamente vivo con mi mamá Y tomar la decisión Como de dejarla sola en Santiago Para venir para acá Para Santo Domingo Porque esos son los planes Que tengo yo ahora Entonces Tengo como que organizarme ¿Y tu papá? Mi papá está bien Gracias a Dios Está muy bien No, mi papá es el mejor Es el mejor Lo que pasa es que se divorciaron No hay que cantar de tiempo Pero mi papá siempre Siempre ha estado ahí para mí Va siempre a mi casa Me llama Todo Qué chulo Sí ¿Y qué es lo peor que han pasado Como relación? Creo que nada No han tenido como tope Así que tú dices Que mira Estuvimos a punto de terminar No, no Tú tienes cara de que eres tóxica No, de verdad que no Ven acá Si yo fuera tóxica Incluso no tuviera como eso Esa mentalidad De que cada persona Necesita su espacio A ver, es open Ah, sí, sí ¿Cómo? Estando lejos ¿Cómo manejan por ejemplo Los halagos en redes sociales? Porque tal vez por ejemplo Eduard con Jessica le dice Mira lo que me dijeron Y él se lo cogió a Chercha Pero por ejemplo Cuando él ve el comentario De hombre Freco que se pasa Porque yo te sigo ¡Epa! No, pues claro ¡Ey! No, pero Yo todo te lo sigo Antes de estar aquí No, pero ella Tú la soy yo especialmente No, claro Es un cariño especial Ella fue una de las primeras Que conocí en TikTok Cuando era musical No sé ¿Cómo se maneja por ejemplo? Porque a él también Mujeres se le pasan Sí, pero que ya Es que ¿Cómo le explico? Es una costumbre Ya nosotros Crecimos en las redes sociales Cualquier comentario Que venga De una equicantía De personas Es una admiración Como quien dice Y uno como quien dice Es el ejemplo De la persona ¿Verdad que sí? Entonces Si a él lo ven De otra manera Son opiniones Son opiniones ¿Qué tiempo ya Ustedes tienen de relación? Tres años Pa' cuatro Ok ¿Y qué ustedes entienden Que ustedes han hecho Diferente en comparación A otras parejas Que se hacen públicas En TikTok Que tú han visto Quizás hasta compañeros Tuyos Amigos de ustedes Que tienen relaciones públicas Y terminan Siempre terminan En un show Pero en el caso De ustedes Ustedes se han manejado Muy bien ¿Qué es lo que lo hace Diferente a ustedes dos? Que No todos lo mostramos En las redes sociales Mantienen privacidad Exactamente Que le encanta mostrar Exactamente O sea Incluso nosotros Antes creábamos Bastante video Mucho Mucho video Y la persona Nos relacionaba Como una relación David Melisa David Melisa David Melisa David Melisa Pero Lo que la gente No se daba cuenta Es que nosotros Somos influencer Distinto Él es David Frinzi Yo soy Melisa Rodríguez Entonces Quisimos como No sé cómo se dice Separar Separar un poco Nuestra relación De las redes sociales Para que la gente No se acostumbre tanto A Melisa y David Melisa y David La pareja La parejita ¿Me entienden? Hay mucha gente Que piensa Porque incluso Duramos como Dos meses Sin subir video Terminaron No graban video Pues no grabar video No están juntos Y yo Oh qué bien Pero también se entiende Porque el crecer juntos Y no verlos Claro, claro, claro No, no, no Ok, se entiende Claro, claro está Pero Eso ya es normal La opinión de la persona Ya es normal Y uno no puede decir Nada sobre las opiniones No les llegó a pasar Que estaban como incómodos Y tenían que grabar video Como por Incluso si tú supieras Que la pasamos mejor así Que estando grabando Oh Sí O sea, como que la privacidad Es mucho mejor Que estar como Sí, por eso le digo Porque a veces yo siento Que las parejas expuestas Están expuestas Disfrutamos más O sea, antes nosotros los tiktokers Nos juntábamos Era para grabar contenido Ahora como que Ah, vamos a tal lugar Grabamos una cosita Una cosita De que Ah, estamos aquí felices Pero no No es como No se siente trabajo Exactamente Es que yo creo que La casa de los tiktokers Vamos a hacer el cronograma Evolucionó Me recuerdo que te vi Por primera vez En la casa de los tiktokers En la mansión Era que se llamaba ¿Verdad? ¿Dónde estaba? De eligio De ahí hubo muchos sabores Mi reina Yo sé que hay bandos Porque sigo mucho Los tiktokers Y más o menos Veo esos líos Tú te quedaste siendo amiga De la flaca Que dio a luz Mujer de Elber ¿Cierto? Case Case Katie Y está el otro grupo Que en su momento También estaba Que era como el team Entonces de Ashley Montero Ay, pero jefe Usted sabe mucho De estos chimes Jefe Ay, pero Jessica Está activa Déjame sentarme Como un poco más cíntrica Porque como que Es interesante Cuéntame más Jessica Entonces amor Sigo De que Eso pasa Se arman esos sabores Inclusive Yo entrevisté La pelirroja Con el El marido Que también era pelirrojo Y había un liazo Con ellos Por eso que me acuerdo De que team vaina Que tú Que Ashley Que la otra Que se la va a poner ¿Qué bando eres? Ella te marió Ella te marió Para decirte ¿Qué bando tú eres? No, no No, no No tengo bando No tengo bando ¿Eres amiga de Ashley? Sí Mira ahí Sí Y de Katie también Y creo Y creo Que Se quedó así Se quedó el asistente Asistente Mírame Fuerte declaración El tequila está bueno Esa mujer Esa Camila es fuerte Esos líos que pasan en TikTok Te voy a hacer la pregunta En serio Esos líos que pasan en TikTok Sí están llevados A la vida real Quitando lo que haya pasado Personal de ellos Porque fueron experiencias De ellos Pero cada uno de ustedes Formó su grupo Y tiene de amigos Se hablan Ya fuera de los tiktokeros Se quedó el lío De que cada quien Cogió su bando Mira Yo creo que no tengo Como el derecho De hablar Y de opinar De esos temas Personales De esas personas Este Yo todo lo veo Ya de un punto de vista De que hay que madurar No Eso ha pasado Eso pasó hace dos años Atrás Yo no puedo tener Eso en mente Mi mentalidad Ya ha cambiado bastante Ya yo pienso como que La enemistad Ahora mismo No lleva a nada Pero si se ven Se saludan ¿Quiénes? Si se ven Son amigos Se saludan Amigas Ella dijo ¿Quiénes? Sí, sí Incluso yo Yo estaba con ella Ahora Yo salí de Con ella ahora Entonces Hay un caso Y es que Ella es mejor amiga De mi pareja Entonces Hay que convivir en paz Incluso yo no puedo Ni hostigar Entonces fue más difícil Para ti No tan difícil tampoco Porque imagínate Las cosas se sobrellevan Y se separan Una relación no se puede comparar Con una amistad Pero yo siempre veo Ya todo como una madurez Y que Esa persona que tengan inconvenientes Realmente No puedo nada que opinar ¿Tú sabes también qué fue? Que yo creo que cuando Cuando se inició Meli La parte de los tiktokers Ustedes eran muy carajitos Ah, sí Entonces fueron teniendo Muchos problemas Chismes, vainas Y fueron creciendo Fueron metiéndose en el medio Son cosas de inmadurez De niños En verdad Eso pasó ya Yo tenía 18 años Cuando eso pasó ¿Y tienes? 21 Sí, claro Ah, no Por eso Me cambiaron el tema Me cambiaron el tema Ahorita Yo quiero seguir Con la pareja Y han pensado En tener bebés Ah, sí Y casarse ¿Cuándo se van a casar? Porque cuatro años de amor Están mucho Ay, no suena tanto En verdad No, no Lo que pasa es que Aquí hay una tóxica Que ella entiende Que araña Que casarse ya Claro Sí, sí Hay planos de tener Y no ahora Que no ahora Sabren no ha hablado Por eso Porque ella quiere Estar calla Tranquila Cuando la corona me queda Yo me callo Ella es el ejemplo Pero el mal ejemplo No, claro que no Porque eso es muy relativo O sea, cada quien Hay gente que dura 10 años de novio Y al final no se casan O se casan Y se divorcian al año Y hay gente Que de repente O duran años En noviazo Y cuando se casan Se separan Exactamente No, y hay gente Que se empata de una vez Y dura toda la vida Incluso nos han dicho En los comentarios Nos han dicho Que es bonita pareja La única que han durado Pero no se casen Que se da mala suerte Oye, ahora Y yo voy a quedar Como gay Y entonces Y entonces Vienen más comentarios Dicen que ¿Cómo así? Que eso es mala suerte No, que se casen Y yo Tienen como una Una conversación En los comentarios Ellos dinámicos Como que no Diendo Pero todo bien Sí Pero sí Hay planes de tener bebés No ahora Estoy muy joven Mi gente Déjenme respirar Déjenme vivir mi juventud Estoy muy joven ¿Se han mentido o no? De verdad Mira, yo soy el contable De aquí De Jessica en punto Y siempre para nosotros Es una duda De cada influencer Encerca de artista Que llega Saber Y llevarle la vida En este caso La contabilidad ¿Quién Se busca más De tú O Frincy O quién Y tú Por dónde anda? Lo preste Por el post Los ríos Las cositas Las historias Los set Deja tu humildad No, humildad Veo cadenas Veo cosas No, eso es fake Eso es fake Siendo real Eso es fake Es fake Estoy realista Soy muy realista No soy No soy una No soy mucho de vanidades Sí, también mareo De hermano Dejame mareo Pues ahora tiene más cuartos Porque entonces no gasto eso ¿Entiendes? No lo gasto Tiene más dinero Escribe a mi mamá ayer Él te va a decir A mi mamá Ok, ok ¿Quién se busca más? Tú o David Ok, eso es fácil ¿Por qué tú no me tienes Que decidir un número? Ambos estamos ahí Están ahí Están así Están así Eso es ella Eso es ella Eso es ella Que se está buscando más ¿500 dólares por post? Jessica, mi amor Y el phone Cámbiale Cámbiale voz, mamita Ok, ok Ok, para cerrar Para cerrar Yo quiero que tú a esa cámara Para cerrar Le des un consejo A todas esas parejas Que tienen su novio O O su novia En cualquier caso Fuera del país Una relación a distancia ¿Qué consejo tú le das? Y también Otro consejo a Semipopi Que siempre se lo buscan En Nueva York Siempre Y nunca le dan Y nunca le dan amores No es nada más Es que aquí no hay nada Que buscar en este país Ay, qué fina ella Melissa, y a él no le dan amores Él lo tienen ahí ya Ay, señores, ¿qué? Melissa, lo entrevistado Es que yo creo que ella te aconseja No, mira Las relaciones a distancia Hay que llevarla mucho a confianza Tiene que tener mucha confianza Respeto Que es lo más importante Respetar a tu pareja Y siempre tener pendiente De que tu pareja es No tu motor Pero sí No sé cómo explicarlo Pero lo importante es Que se lleven súper bien Que tengan respeto Perdón Que tengan confianza Que sepan sobrellevar la relación Cualquier tipo de problema Que los problemas No lo lleven a un nivel extremo De que vamos a terminar Por un simple problema No me hagan eso, por favor Yo quiero terminar votando Las cosas se hablan con madurez Con respeto Usted puede respetar Usted puede sobrellevar un tema Ok, si las cosas no están bien En una relación Vamos a hablarla ¿Y consejo a los jóvenes? Si usted quiere a esa persona Luche, luche Repete Que tanto discutir Que tanta vaina, ¿eh, muchachos? Mío ¿Y lo que sueñan con ser tiktoker? Graben video Que graben mucho video Y tengan carisma El carisma es muy importante Porque hay muchas personas Que no tienen carisma Entonces Son bonitas Tienen talento Pero no tienen carisma Entonces Tienen que tener carisma Conversar con el público Hablar con el público Tomar el público Como tu familia Si tú no tomas El público como tu familia Tú no vas a poder Sobrellevar Exacto Eso es súper importante Por eso es que tú tienes Tu comunidad tan unida Y por eso es que Brian tiene su comunidad Sabre y Sem Exactamente Carisma Y siempre Y siempre ten tu Tu energía Tu esencia No pierdas tu esencia De que Para hacerte a otro Exactamente Como que Con las personas Que tú conoces Tú eres divertida Tú eres chévere Tú eres rular Pero ya en las redes sociales Porque no te conocen No sé tú misma Si tú no eres tú misma Tú no vas a poder fluir Exactamente ¿Me entienden? Gracias Melissa Hermosa Un aplauso señores Gracias a ustedes Jessica en punto Camila Mejía Que está por allá Estás escondidita Si te estabas Escondiendo de alguien Te acabamos La más gente Evita la hora Que por qué Que estás viajando Tantos años Hey mi gente Ha llegado el momento De ganarte Un iPhone 15 Pro Max Nuevecito De paquete Así que solamente Tienes que ir A nuestro contenido De Jessica en punto Y comentar En todas las publicaciones Y tú verás Que te puedes ganar Este iPhone 15 La receta perfecta Para la radio Del mediodía Jessica en punto